Cuando el Señor quiere volver la cautividad Seremos como los que sueñan Cuando el Señor quiere volver la cautividad Seremos como los que sueñan Mi boca llenará de risa, mis labios de alabanza Y entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor Mi boca llenará de risa, mis labios de alabanza Y entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor Regostar, 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 regostar en mamá Nos ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre Regostar, 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 regostar en mamá Nos ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre Cuando el Señor quiere volver la cautividad Seremos como los que sueñan Cuando el Señor quiere volver la cautividad Seremos como los que sueñan Y mi boca llenará de risa, mis labios de alabanza Y entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor Mi boca llenará de risa, mis labios de alabanza Y entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor Me gusta, regostar, 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 regostar en mamá Nos ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre Así como David cantaba, así como David cantaba Así como David fluía, en su presencia Así como David cantaba, así como David cantaba Así como David fluía, en su presencia Me gozaré, me gozaré, me gozaré En tu presencia me gozaré, y solo en ti me alejaré Porque tú eres mi Dios y mi rey Te gozaré, me gozaré, me gozaré En tu presencia me gozaré Y solo en ti me alejaré Porque tú eres mi Dios y mi rey A su nombre Yo me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré Me gozaré, Jehová Nos ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré Me gozaré, Jehová Nos ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre ¡Aleluya! Un grito de curirá Y me gozaré Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré, Jehová Nos ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré, Jehová Nos ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré, Jehová Se ha llevado todo mi dolor, mi aleación libre A danzar, delante de su presencia Su amor es quien nos sustenta Él es Dios, Él es quien resucitó A danzar Grito de victoria Da un paso al frente, haz algo diferente Demos toda gloria a Jesús Levanta tus manos Grita que Él es santo Es el gran yo soy, murió en la cruz Si tú respiras tienes que adorar Que nada te impida avanzar A danzar Delante de su presencia Su amor es quien nos sustenta Él es Dios, Él es quien resucitó A danzar A Dios vamos a adorar Su amor hay que celebrar Él es Dios, Él es quien resucitó A danzar